El Salvador, al igual que muchos países del mundo, vive la pandemia del COVID-19 en cuarentena domiciliar obligatoria. Significa que la circulación en las calles, salvo en algunos casos, está restringida. Policías y militares vigilan cada punto de la capital para que la población se guarde en sus casas y así evitar contagios. Pero, ¿qué sucede con las personas que viven en las calles sin hogar y sin familia? ¿Quién les cuida y se preocupa por ellos? Lion Reggae para Cristo es un grupo musical de reggae gospel que evangeliza por medio de sus canciones. A su líder Carlos Valle le tocó el corazón la realidad de las personas en situación de calle. Y junto a la banda dejaron los instrumentos a un lado y decidieron tomar acción. Porque se trata de cuidarnos unos a otros al final de cuentas. Y junto con una ONG y el gobierno y Lion RFC sumamos fuerzas y logramos hacer un albergue. Acondicionaron este espacio para convertirlo en un refugio para cientos de indigentes. A quienes les dan alimento, ropa, cuidados médicos y atención diaria las 24 horas. Trasladar a las personas al baño, ayudarles a cambiarse, ayudarles a hacer un montón de cosas, de labores, personas que no tienen la capacidad de hacerlo, de dirigir los cultos y los tiempos de adoración, de dirigir la alabanza, de dar consejería. Cada miembro de la banda tiene un testimonio de conversión o sanación, como Carlos, que fue embestido y arrastrado por un tren años atrás. Dice que su entrega es por gratitud, por lo que recibió durante su milagrosa recuperación. La mayoría de las letras de las canciones de Lion tienen que ver con los valores que Dios ya dejó establecidos sobre el ser humano. Específicamente sobre el amor al prójimo, el amor a la familia, el amor a los padres y sobre todo hacer entender a cada individuo que existe que no hay nadie que sea un error sobre esta vida, sino que todos en sí somos un propósito que ya nacimos en el corazón de Dios. Y ese propósito se ha manifestado en quienes se guardan en este refugio. Ellos mismos nos piden que todos los días haya culto en el lugar, todos los días haya reunión de hablar sobre la Biblia, haya estudio bíblico. Nos están pidiendo bautizos, nos están pidiendo vigilias, nos están pidiendo, o sea, gente que tiene sed de Dios. Testigos de cómo Dios en tan corto tiempo ha tocado a estas personas, para quienes la calle ha sido un lugar muy duro donde vivir. Con problemas muy serios de adicciones, enfermedades de todo tipo, lo que ustedes se puedan imaginar. Y creo que el impacto más profundo que hemos tenido es el corte tajante sobre las adicciones en sí de estas personas. Pero también la cuarentena ha sido un tiempo para reflexionar y cambiar corazones. Corazones que quieren comenzar de nuevo una nueva vida, que quieren buscar a sus familias, porque la mayoría tienen hijos, y quieren buscar a su gente. Buscarlos para pedirles perdón, buscarlos para comenzar de nuevo. Y te lo están diciendo ya en una fase donde ya están completamente desintoxicados. Los días transcurren en el refugio. La pandemia en El Salvador ha cobrado varias vidas, pero también ha recuperado almas. En sus propias palabras ellos dicen, si esto no hubiera venido a nuestras vidas, quizás nunca hubiéramos podido salir de esta situación. Eso es lo que más me sorprende a mí, como Dios a través de una pandemia trae un reinicio para la vida de muchas personas. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor. Desde San Salvador, Francisco Lainet, Mundo Cristiano. Dios sigue siendo bueno.